Damos lectura a continuación a la nota editorial hoy titulada Un Monumento al Abandono. Desde que tenemos uso de razón, venimos observando la misma situación. Gobiernos van y gobiernos vienen, pero nunca invierten en la zona norte de nuestro municipio. No se trata de una aseveración política, es algo que salta a la vista. Sentimos que el Estado ha permanecido ausente, que no han tenido dolientes los habitantes de esa franja empobrecida. Y para reafirmar lo que decimos, solo basta recorrer los barrios con sus calles deterioradas, en condiciones deplorables, con un canal que se ha convertido en el principal foco de contaminación que alguien pudiera imaginar. Sin embargo, el Gran Monumento al Abandono lo representa el paso del Arroyo de Güera, tomado por individuos como vertedero donde depositan desechos de construcción. Obviamente, cuando hablamos de abandono, nos referimos al olvido que por medio siglo ha tenido las autoridades que han ocupado posiciones relevantes en el Estado. Todas, hasta la fecha, solo prometen construir el puente sobre el Arroyo de Güera cuando se acercan las zafras electorales, cuando las promesas llueven a raudales o cuando llegan los temporales que impiden el paso a los moradores de las comunidades de Villagüera y la Montería. De hecho, sin exagerar, son estas las secciones menos favorecidas con las inversiones del Estado. Recordamos que el paraje El Manaclar se concibe como un espacio estratégico para las telecomunicaciones en el sur de la República Dominicana, ya que en esa zona montañosa están instaladas las antenas repetidoras de la mayoría de las compañías telefónicas, así como de radio y televisión. Esto dio pie a pensar que el puente sobre el Arroyo de Güera sería construido por la fuerza de las inversiones que se registran en esa zona. Sin embargo, con el paso de los años ha ocurrido lo contrario. Pareciera que a esos empobrecidos les importa poco la vida de los comunitarios. Es desde esa realidad que sentimos la necesidad de unirnos en apoyo a los ciudadanos organizados que demandan del Estado la construcción del puente que comunica a varias comunidades productivas con la ciudad Baní, con las arterias comerciales, con las clínicas y hospitales, con las oportunidades que merecen los que también pagan sus impuestos. Hay otros problemas que deben ser atendidos, como la falta de un puente en el paso de las caobas. En definitiva, Peravia Noticias aboga porque las autoridades del presente gobierno hagan realidad la construcción del puente sobre el Arroyo de Güera para que cambiemos el actual monumento al abandono por un reconocimiento permanente a quienes también merecen ser retribuidos porque son ciudadanos de la República y pagan impuestos al Estado Dominicano. Y bien, amigos televidentes, hasta aquí la nota editorial hoy titulada Un Monumento al Abandono. De esta manera llegamos al final de la emisión estelar de Peravia Noticias este lunes 5 de julio del año 2021. Les acompaño Estefanny Martínez. Gracias por sintonizarnos. Será hasta la próxima. Tengan todos muy buenas noches. Gracias. 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 ¡Gracias!